Estoy continuando con lo que es la parte de monitoreo biológico en la reserva Huizayote, Volcán Pacayitas, en lo que es la microcuenca Río Hondo, en lo que es la microcuenca Cerro Negro y microcuenca Nueve Pozas. Bueno, la semana pasada se estuvo desarrollando los trabajos en lo que es Cerro Negro, en lo que es Huizayote y esta semana se estuvo trabajando un poco en lo que es la microcuenca Río Hondo. ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, el trabajo consiste en identificación de lo que son especies de aves, lo que son especies de mamíferos, lo que son anfibios y reptiles. En aves, en lo que es la microcuenca Río Hondo, hasta ahorita se han identificado 50 especies. Cabe destacar también de que actualmente se están reportando también lo que es la migración de aves, que esto también hemos encontrado algunas especies que son migratorias. Por parte de las zonas de amortiguamiento, las zonas de las reservas, ¿hay muchas aves también en peligro de extinción? Bueno, hay aves que están en peligro crítico, pero no podemos asegurar, ¿verdad?, porque se necesitan más estudios. Necesitamos conocer cuáles son los hábitos alimenticios que estas aves ocupan para nosotros, bueno, con la parte de AESMO, con la parte de conservación, proteger estos lugares y que las aves las sigan utilizando como refugio. Es muy importante esto, ya se han reportado aves en lo que es la reserva biológica Volcán Pacayita, que son de, ¿cómo se llama?, están en peligro, están en peligro crítico o que se les considera como que las poblaciones se han disminuido. Entonces es muy importante conservar todas estas reservas. Algo importante y vimos pues algo insólito a nivel nacional, que fue una noticia donde en Volcán Pacayitas, pues hubo una matanza de un mamífero. ¿Podría comentarnos usted si es la realidad? Bueno, este caso creo que fue en el 2014 y sí se han dado problemas, ¿verdad?, y se está trabajando también con lo que es los casos de Puma, con los conflictos que tienen con los ganados. Se está trabajando en la parte de Volcán Pacayita, ya que se han reportado casos en la zona de Pacayonas y en la zona de lo que es el Canelo. Entonces se está tratando de investigar si es realmente el Puma que está atacando lo que es el ganado o es otro tipo de especie, ya sea coyote o otro felino, como puede ser un tigrillo o alguna otra especie que ataque estas especies de ganado. Hay que tenerle y darle el mensaje a la población de tener conciencia también, porque aquí se dice, solo porque mira a un animal de estos hay que ocurrir a darle muerte. Bueno, sí, hacerle un llamado a la población, ¿verdad?, que la solución no es matar a los animales. En ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es ver la forma en cómo le podemos ayudar a estos ganaderos que están teniendo estos problemas, ya sea dándoles recomendaciones de cómo manejar el ganado, y entonces para que estos problemas se vayan reduciendo y no estén matando a estos animalitos, ya que nosotros hemos invadido su hábitat, no ellos a nosotros, sino que nosotros a lo largo, cuando nosotros expandimos prácticamente a la población, es que estamos quitando terreno, cuando estamos talando los árboles, le estamos quitando el hábitat y estamos matando las especies que estos animales se alimentan. Entonces hacerles un llamado y hacerles conciencia de que la solución no es matarlos, porque estos animales también pueden tener crías, o sea, son madres, y las crías al quedar solas también van a morir. Entonces, si hay cualquier cosa, se pueden abocar también a ESMO, que nosotros vamos a ver de qué forma se les puede ayudar con algunas recomendaciones. Tenemos la ventaja de que ahorita tenemos cooperación extranjera, entonces podemos ver de qué forma se les puede ayudar para solventar estos casos. ¡Suscríbete al canal!